Después de una larga espera, Raycon vuelve con nueva música y un llamado a las chicas traviesas con el videoclip de su nuevo sencillo, Mala. La nueva canción fue inspirada en esas mujeres que tienen, ese lado que a todos nos gusta pero que nadie dice. Es heladito pícaro y picante que a todos nos encanta, dice el colombiano. Yo creo que muchas mujeres se sienten así, se sienten malas y el que no lo tenga tiene que preocuparse, para el intérprete oriundo de Envigado, al sur de Medellín, Colombia, grabar el videoclip de Mala. En una de las localidades que se filmó la película de Batman fue todo un logro pues desde sus humildes inicios soñó en grande y ahora quiere motivar a otros jóvenes a que persigan grandes metas. A mi lo que me gusta es que los chicos vean es que, mucha gente dice, si, busquen sus sueños, una cosa, la otra, pero yo si se los puedo decir desde un punto de vista de un pelado de un barrio, dijo Raycon en entrevista con People VIP en Un Nuevo Día. Suscríbete a nuestro boletín, la verdad es que no hay ninguna diferencia entre el que está allá soñando y yo, si yo he podido lograr estas cosas quiere decir que si vos le das y le das, si es cierto que puedes llegar. Obviamente diciéndole a todos los muchachos que reconozcan verdaderamente para que son buenos. A mi me gustaba el fútbol y futbolista no se me dio, tengo dos piernas izquierdas o parece que jugara con dos piernas izquierdas, en vísperas de lanzar su primera producción de estudio, Raycon quiere dejar en claro para sus fans que todo se puede si se trabaja estratégicamente y con el corazón. Reconocer en lo que usted es bueno y darle pa' adelante, te esperamos en People VIP con Carolina Trejos cada lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, a través de nuestro Facebook Live.